Mi marido se llevó a mi hija. Le hizo la mutilación genital sin que yo lo supiera. No quería que mis otras hijas tuvieran que sufrir lo mismo y decidí escapar con ellas. Con 16 años, seis militares me violaron. Me cortaron el vientre. Después de tres meses de hospital, me dijeron que estaba embarazada. Mi esposo dijo que no podía soportarlo y me abandonó. Decidí quedarme con el niño y escapar de tanta violencia. A los 14 años, embarazada, llegó la guerra. Mataron a mi esposo. A mí me secuestraron, me torturaron y me violaron. Decidí huir a un campo de refugiados. Allí me volvió a ocurrir lo mismo. Desde entonces, mi cabeza no funciona bien. Al huir de mi país, me he secuestrado. Durante ocho meses hicieron conmigo todo lo que quisieron, pero pude escapar. Ahora estoy en Marruecos y he pagado para cruzar España. Siempre piensas que el futuro va a ser mejor, pero a cada paso hay un nuevo sufrimiento. Cada minuto que pasa, 30 personas se ven forzadas a abandonar su hogar por culpa de la violencia. Ocho de cada diez son mujeres y menores. En Alboan, trabajamos en los países de origen, acogida y tránsito por unas condiciones de vida digna que pongan fin a las violencias y los desplazamientos forzosos. Sueño con llegar a un lugar donde ninguna niña sea mutilada y puedan elegir el marido que quieran sin que nadie se lo imponga, que puedan ser felices. Me haría feliz por él vivir por mí misma, con mi hijo, formarme, crear algo para ayudar a otras mujeres que han vivido lo mismo, defender sus derechos. Quiero vivir con seguridad, que nuestra voz sea escuchada y tenida en cuenta que esto no vuelva a ocurrir. Sueño con poder estudiar y tener un trabajo. Me gustaría sensibilizar a los hombres para que no traten así a las mujeres. Quiero tener mi propio negocio, ser empresaria. Quiero ganarme la vida en Europa. No me van a parar. Entra en la web mujeresenmarcha.org. Tu ayuda contribuirá a que hagan realidad sus sueños. No tenemos ni un minuto que perder.